Son dos cosas distintas. Yo creo que eso entra en el terreno de las declaraciones, es decir, estamos en un juego de declaraciones donde creas escenarios a partir de las cosas que dices. El principal bloqueo que tiene el país es el gobierno. Venezuela ya está bloqueada, bloqueada porque ha perdido escenario. Antes de las decisiones administrativas que tomó Estados Unidos, prácticamente nosotros no teníamos acceso a los mercados mundiales de crédito, que digamos que es el bloqueo más duro que puede recibir un gobierno. ¿Y por qué? Porque hoy el editorial del Nacional es muy llamativo. PDVSA es un rancho. Es decir, acabamos con PDVSA, que era el único activo importante que como nación teníamos para poder negociar y presentarnos ante un banco. Entonces, por eso digo que no hay que alarmarse. Es decir, digamos que no hay que reaccionar a cualquier estímulo que nos viene en este momento. Oye las cosas, las procesa, pero todo parece indicar que lo que se busca es una salida política. Y eso habla bien. O sea, eso habla bien de Estados Unidos y habla bien del resto de los países. Porque quien busca como primera opción una salida militar no es un buen consejero. Eso, digamos que por el lado de la situación extranjera, por el lado de la situación nacional, se le están mandando señales al gobierno para que decida buscar una salida pacífica. El problema es que ellos están... siempre se hace mucha énfasis en las contradicciones en la oposición. Contradicciones que además son esperables porque es una instancia democrática. Y bueno, la gente discute libremente. En cambio, en el chavismo, que se vende como un bloque sólido, ahí adentro hay un avispero. Literalmente lo que está pasando ahí es quién vende antes al otro. Eso es lo que está jugando Estados Unidos. Entonces hay un tema de... Y por eso dejan deslizar... Dejan deslizar cosas... Declaraciones que están en contacto con Dios dado cabello, lo desmienten, después lo... Exactamente. Dicen que sí. Exactamente. Es una estrategia. Exacto. Es una estrategia que tú vas viendo a través de microtácticas, que son estas declaraciones aquí o allá, que confunden, que crean zozobra y crean debilidad porque dentro del chavismo... ¿Y eso qué pueden lograr, profesor? Esa estrategia. Digamos que es lo que preguntabas tú antes. Bueno, ¿cómo hacemos para salir de esto? Bueno, Guaidó ha hablado de acumular capacidades. Digamos que básicamente lo que estamos acumulando es lo que los físicos llaman masa crítica. Es decir, hay un momento que tú vas empujando algo, empujando algo, hasta que hay un momento que cede. Tú no sabes en qué momento va a ceder, pero sabes que tienes que empujar en esa dirección. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Es decir, una táctica de estrangulamiento, de generar presión, controlar los activos robados por personeros del gobierno. Esto le empiezas a crear una serie de sanciones para que no utilicen PDVSA, porque el problema no es que estén bloqueando PDVSA, sino para que el dinero de PDVSA no sea usado con fines distintos a los que debería usarse. Y así progresivamente tú vas creando presión. Ahora, mientras tanto, se espera o está en pausa la mesa de negociación con la mediación de Noruega. La administración de Maduro habla de una mesa de diálogo permanente y que podrían retomarse en los próximos días. Stalin González, quien funge como cabeza precisamente del equipo negociador de Juan Guaidó, dice que esta semana se esperarían noticias de Noruega. Pero hasta ahora Guaidó ha dicho, nosotros no nos vamos a sentar de manera indefinida. Y además no lo vamos a hacer si no hay ya una estrategia y unas propuestas concretas. No es venir a hablar, a dialogar, sino a negociar. ¿Qué se puede esperar en este sentido? Porque el gobierno habla de un diálogo permanente de paz. Y Guaidó habla de una negociación concreta, precisa, con pasos. Claro. Bueno, fíjate que ahí es llamativo varias cosas. Cuando Guaidó, perdón, cuando Maduro habla de una mesa permanente de diálogo, ahí la palabra clave es permanente. Esa es la única palabra importante, permanente. Y apuntamos otra vez a la desesperanza prendida. Vamos a quedarnos aquí pegados. Hablando siempre. Dialogando. Después, otra cosa que habría que decirle a ellos es, ¿usted quiere dialogar? Hay una institución del Estado venezolano que se dedica a eso y se llama parlamento. Es decir, donde se habla, donde se dialoga. Porque ustedes se fueron del parlamento. Si usted quería dialogar permanentemente, bueno, para eso es el parlamento, para parlamentar, para hablar permanentemente. Entonces, eso me parece que es clave. Por otro lado, Guaidó dice, efectivamente, no vamos a negociar esto. ¿Por qué? Porque para negociar tienes que tener una agenda. O sea, tú no te puedes decir, vamos a negociar. Ajá, ¿y de qué? Agenda, punto uno, punto dos. Bueno, pero ya se había avanzado, según lo que informó Stalin González. Correcto. Había una propuesta sobre la mesa bastante avanzada y justo en ese momento se suspende la negociación. Se toma como excusa las medidas administrativas de Estados Unidos. Pero efectivamente es que el problema es que la iniciativa se había perdido por parte del gobierno de la mesa de negociaciones. Porque la agenda, digamos, los puntos fundamentales que están sobre la mesa negociando la oposición son muy difíciles de debatir. Es decir, cualquier chavista, por más ideologizado que está, sabe que ellos mismos se montaron una trampa con aquellas famosas elecciones ilegales e ilegítimas. Es decir, no es un invento de unos desesperados. Ellos decidieron volverse ilegítimos. Entonces la condición de usurpación es una situación real que se crearon con una movida política que pensaron que les iba a funcionar y no les funcionó. Entonces, si eso es así, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, tenemos que ir a unas elecciones para que la ciudadanía dirima este problema. En el camino, ¿cómo hacemos? Bueno, la Constitución establece que el presidente de la Asamblea es el presidente. Y por último, tendremos un nuevo gobierno con base a la Constitución. ¿Cómo discutes eso? ¿Cómo contrapones a eso? Ahí está el problema que tiene el gobierno, está entrampado. Y además tiene que decir, son 60 países, además, los 60 países más importantes del mundo. Porque China no es un país importante. O sea, que acabo de decir, wow, no es un país importante. China no es una gran nación, es un país grande. Es una dictadura totalitaria que le dio en algún momento la cabeza para entender que el capitalismo es lo que funciona. Entonces es un país muy grande, donde efectivamente, gracias al capitalismo, han sacado a 220 millones de personas de la pobreza. Pero recordemos que ellos son 1.300. Ok, o sea, 1.080 millones de chinos están en una situación deplorable. Y por cierto, en esos sistemas que ustedes están andando aquí... Ahí hay la gran diferencia, ¿no? Entre los que salieron de la pobreza y los que todavía se mantienen. Rusia, que es muy grande, y Putin da así una señal de que yo soy un mafioso temible, lo cual es cierto. Pero la capacidad productiva de Bélgica, que es un país de este tamaño, cuadruplica la de Rusia o sea, Rusia es un monstruo con pie de barro entonces, y además estamos hablando de quién te apoya, bueno, los sospechosos habituales de todos los crímenes del planeta claro, pero esos sospechosos habituales tienen, digamos, también el juego trancado claro, pueden trancar parcialmente el juego, pueden trancar parcialmente el juego y recordemos que Rusia entre otras cosas le interesa muchísimo los mercados que Venezuela ha perdido o sea, la ayuda de Rusia no es desinteresada no hay países amigos exactamente, entonces por eso digo que ese tipo de cosas hay que tomarlas muy en cuenta porque eso nos da el panorama completo de lo que está en juego muchas gracias por su análisis por sus comentarios y a ver, tenemos una pregunta que le vamos a hacer a la audiencia y esperamos que usted también la responda es muy sencilla, a ver, dice así la pregunta, vamos a verla aquí en pantalla ¿cree usted que la segunda fase de la operación libertad esté cumpliendo con el objetivo de presión social en contra del régimen de Nicolás Maduro? ¿sí o no? profesor Cuello, ¿qué nos dice? Sí, no, totalmente está cumpliendo con la labor de presión junto con todas las otras cosas que hemos hablado aunque no sea tan mediático aunque la gente diga ¿qué está pasando? no está pasando nada esta operación libertad ¿dónde es que yo no la veo? exactamente sobre todo tú hacías una aclaratura al principio que era importante no se está viendo en Caracas en Caracas el gobierno ha tratado de crear una cierta sensación de normalidad por la resonancia que tiene Caracas pero hay que no hay que olvidar a nuestros hermanos y nuestros compatriotas más allá de la bajada de la zona claro es decir Venezuela está abandonada a su suerte de hecho cuando se dice fin de la usurpación ya esa fin de la usurpación ya empezó cuando el gobierno decidió no gobernar o sea decidió entregarle el país a su suerte es decir el gobierno básicamente lo que está siendo cumpliendo son funciones represivas policiales y de negociado pero todas las funciones de rutina que debería cumplir un estado no las está cumpliendo eso es una y cuando de alguna manera la oposición trata de asumirla con todas las limitaciones del caso ya ahí estamos en un proceso de transición bueno muchas gracias profesor Francisco Coello con nosotros profesor universitario sociólogo sociología política ¿no? sociología política en la materia bueno muchas gracias profesor vamos a la pausa amigos y venimos en unos minuticos nos esperamos